Más información www.más.com Hola. 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 ¿Vale? 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 Sí. Estoy muy contento. Estoy bien para trabajar. Un club que apostó en mí. Es una liga también muy importante. Espero trabajar bastante. Gracias a tu equipo. Estoy muy feliz. Estoy muy preparado. Estoy muy preparado. Estoy trabajando en Portugal en la primera temporada. Pero ahora mi pensamiento es aquí. Voy a trabajar porque es muy importante. Creo que es un club que me dio la oportunidad de estar aquí. Estoy muy feliz por eso. Has hecho mucha fuerza para venir. No sé por qué te atraía tanto el Levante. ¿Cuánto tiempo hace que te llamaron? Si lo has visto muy claro, ¿no? Desculpa. No, que has hecho mucha fuerza para venir al Levante. Ah, sí, sí, sí. Estoy muy feliz porque digo que estoy por mí. Creo que es una gran oportunidad para demostrar mi trabajo. Creo que vengo aquí para ayudar. Para dar el máximo. Estoy muy feliz. Claro. ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Cómo te defines tú a ti mismo? ¿Ah? ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Cómo eres tú como jugador? ¿Te conocemos? No puedo hablar porque es mejor demostrar. Porque hablar es para hablar un montón de cosas. Entonces, en ese campo voy a demostrar mi valor y mis cualidades. Creo que eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.